Pudimos cerrar un año bastante bueno, un año muy positivo para mí, la verdad que fue un año muy lindo, tuve muy linda experiencia, aprendí demasiado y bueno, nada, el subcampeonato pude cerrar ahora hasta la última fecha, lo cual se hizo doble fecha en La Rioja. El día sábado me quedó en el segundo puesto, el cual ahí donde se definió el campeonato, a muy poquitos puntos. Y bueno, el día domingo gané la carrera, pero por un recargo de tiempo quedé tercero, así que no pudimos traer el primer puesto acá, pero muy contento igual. Así que bueno, quiero agradecer a mi equipo que siempre estuvo pendiente a todo, siempre estuvo al pie de la letra. Bueno, también a mis sponsors que siempre estuvieron en cada fecha para que puedan participar. Ezequiel, contanos un poco y qué es lo que vos imaginabas, proyectabas de esta temporada, el comienzo, tu debut, además en la máxima categoría del motociclismo argentino, y finalmente lo que terminás logrando, que has superado ampliamente las expectativas de todos los especialistas, todos los que entienden el motociclismo hablan de tu proyección, de un año en donde también has tenido la posibilidad incluso de viajar a Europa, a España, de poder estar con lo mejor con la elite y abrir también un horizonte de futuro que te pueda en algún momento llegar al ámbito internacional. Sí, la verdad que sí, fue algo, no lo teníamos pensado, fue un año muy lindo, donde era un año de aprendizaje más que nada, era para ir conociendo la categoría, y bueno, más que nada para ver el año que viene, buscar ya sea el campeonato. Bueno, pasó muy rápido, me adapté bastante bien a la moto, al campeonato, y bueno, se pudo dar, anduve desde mi primera carrera en punta, así que íbamos viendo y se pudo pelear el campeonato hasta lo último, donde en las últimas fechas se definió, y así que... Y bueno, el viaje a España no tampoco lo tenía pensado, fue algo muy de repente, y algo muy lindo, muy linda experiencia, así que tenemos posibilidad de volver el año que viene, y bueno, a prepararme bien para estar listo para volver. ¿Has podido ya dimensionar todo lo que te pasó en este año, desde el comienzo, desde enero, desde cuando pensabas en esta posibilidad que surgió, y en dónde estás parado hoy, llegando al final de 2018? Sí, la verdad que sí, fue un logro muy bueno, mi avance en esto fue algo muy lindo, según lo que me dice mi jefe de equipo, mi manager, que es Adrián Silveira, fue algo muy repentino, y así que fue algo... Más allá de lo deportivo, ¿qué otras cosas te dejó esto de viajar por el país, de estar también compartiendo con chicos de tu edad, e incluso muchos más grandes, que ya están, digamos, consolidados en todo lo que es el motociclismo, lo que es el ambiente también, ¿qué cosas, qué sensaciones te deja este 2018? Bueno, sí, cuando me fui afuera, te dejó mucho conocimiento en el hecho de que allá el motociclismo es muy importante, es el motociclismo allá, es el fútbol acá, es el centro de atención afuera, ¿no? Bueno, y bueno, el motociclismo allá se comienza de muy temprana edad, comienza de los 6 años, ya están arriba de la moto, y bueno, que acá no es tan así. Y el hecho de que ellos tienen también más posibilidad de entrenar, y tienen más cerca la posibilidad de subirse a una moto, que acá es un poquito más complicado el hecho de subirse a una moto y llegar a un nacional, ya es un poco más difícil por el tema de lo económico, que está difícil acá, y bueno, por suerte a mí se me pudo dar la oportunidad de viajar y conocer todo ese ámbito, al igual que ir a participar al nacional, que ya es un orgullo para mí haber llegado allá, que era un sueño ya más que nada participar en alguna fecha al nacional, no estaba planeado participar todo el año y menos salir subcampeón, así que muy contento por eso, que pudimos llegar, y vamos a ir a buscar más. ¿Qué es lo que buscás, qué es lo que pensás, lo que estás proyectando para el 2019? Estamos pensando ir a buscar otra vez el título de la categoría 250 Moto3, que es lo que quedó pendiente, y bueno, ya para el año que viene seguir sumando y avanzar de categoría, que es lo que está faltando.